Cocina Indurama 6 Quemadores Galicia Zafiro ¿Buscas una cocina amplia y moderna? Entonces quédate en este video porque el Gran Hogar te dará detalle qué tiene esta cocina y para qué sirve. ¡Empezamos! Vamos a conocer cada parte de esta fantástica cocina, desde arriba hacia abajo. Como siempre, su tapa de cristal templado trae incorporado sus respectivas bisagras y cumple perfectamente la función de hacer que nuestra pared no se manche por el alimento salpicado. Lo normal de esta línea Zafiro ahora es traer estas parrillas de hierro fundido. Las mismas nos brindan el soporte de hasta 70 kilos de peso por parrilla. Y lo mejor de todo esto es que no se escarchen con el tiempo. Un dato interesante es que al ser robustas y resistentes, la capacidad para retener y distribuir el calor aumenta hasta en un 80%. Luego de esto, vamos a retirarlas para que solo quede su tablero de acero inoxidable. Podemos visualizar una gran amplitud y un material que es resistente a bacterias, que al ser no poroso es fácil de limpiar. Además, gracias a su espacio podemos colocar una mayor cantidad de ollas o sartenes. Ahora sí, vamos a sus quemadores. Encontraremos 6. En este caso, para esta cocina solo tendremos un quemador ultra fast. Pero la marca recompensa con 3 quemadores rápidos y 2 quemadores semi rápidos. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de seguir con los quemadores de esta cocina, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.ac puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras son seguras con certificación internacional PCI DSS Complaint. Recuerda que también puedes visitarlos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir tu cocina o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compre lo mejor con los mejores. Fin de espacio publicitario. Volviendo a sus quemadores. El quemador ultra fast, como su nombre lo dice, es ultra rápido. Su potencia nos ayudará a cocinar con mayor rapidez y uniformemente. Sus 3 quemadores rápidos nos permitirán jugar con nuestra imaginación en recetas. Podremos experimentar en ellos a nuestro placer. Siempre nos va a quedar bien con la cocción correcta de cada uno de nuestros alimentos. Por último, observaremos sus 2 quemadores semi rápidos. Cumplen la misma función de todas las cocinas de esta fabulosa línea zafiro. Estos nos permitirán realizar otro tipo de ingredientes como arroz, tallerín, verduras, huevos y muchos alimentos más que necesiten tener una temperatura más exacta para evitar que se quemen. Aunque ya sabemos que a la hora de la verdad, nuestra experiencia nos permitirá desenvolvernos con cualquiera de los quemadores. Bueno, después de ver sus quemadores, podemos ver que en este modelo tampoco se queda atrás con lo que debería tener toda cocina. Estamos hablando de que toda la zona es sellada. Esto es muy importante porque gracias a esto, la comida derramada no ingresa y por ende no crea obstrucciones en el paso de gas. Gracias a Gran Hogar, ahora vamos a sus perillas. Lógicamente, al ser 6 quemadores, tendremos 6 perillas de control. Estas, como en todas las cocinas, vienen con sus respectivas figuritas para saber a cuál pertenece cada una y la simbología que nos permite saber el máximo y el mínimo. Aunque ya sabemos que en todas nuestras perillas son regulables, nunca está de más que la marca nos diga los límites. En esta cocina, pasa algo interesante. Es que además de tener una séptima perilla para controlar el horno, también tiene una octava, que nos servirá como timer mecánico. Esta perilla nos permitirá darle un temporizador al horno y va desde 10 minutos hasta 50. Es un plus que Indurama nos da para hacer de esta cocina una opción perfecta. Cabe recalcar que la perilla número 7 nos permite activar el horno desde 150 grados centígrados hasta 250. Y al mismo tiempo, al momento de accionarla hacia la derecha, activaremos su poderoso grill. Es importante que sepas que el horno y el grill no pueden ser activados al mismo tiempo. Gracias a los grados centígrados de nuestro horno, podremos realizar cualquier cantidad de alimentos y recetas como pollo, pizza, pan, tortas, galletas, pastelitos, cupcakes, asados de carne, pescado, verduras y mucho más. Su encendido electrónico se encuentra ubicado al lado de la luz del horno. Sencillo y práctico. Bajando a su horno, podemos ver que posee una agarradera curviada y una puerta de doble vidrio templado. Para una mayor protección. Ya dentro de él, podremos visualizar un espacio amplio. Su luz se encuentra en la parte superior izquierda. Y como siempre, su potente grill está ubicado en el centro. Además, cuenta con una parrilla cromada. Su tecnología Really Clean nos permitirá una limpieza eficaz y rápida para evitar que la grasa se adhiera a él. Esta cocina no se queda atrás porque también cuenta con el poderoso quemador de suelo Cas Futura. Esta fabulosa cocina es de color cromado. Y sus bordes redondos nos brindan la elegancia que nuestro hogar debería tener. Las medidas de esta cocina son... 76 centímetros de ancho, 95 centímetros de alto y 64 centímetros de profundidad. Por último, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti. Por eso te da las siguientes recomendaciones. Es importante que al momento de posicionar nuestra cocina, nos aseguremos de no bloquear la salida de gases del horno por la chimenea o branquias. Esto lo conseguiremos dejando un espacio de 15 centímetros entre la pared y cocina. Si vas a limpiar tu cocina, es importante saber que siempre se encuentre completamente fría, antes de empezar con la limpieza y la aplicación de productos. No uses cable de extensión para conectar tu cocina. Recuerda que si cambias tu cocina, lo ideal es abrir el horno y sujetarla desde el interior y del soporte posterior del tablero. No excedas el límite de peso para sus parrillas y horno. No coloques tu cocina junto al refrigerador, porque el exceso de calor podría ocasionar que el rendimiento del mismo se disminuya. Cuando uses el horno por primera vez, déjalo encendido durante varios minutos, para eliminar los gases y olores que se producen en él cuando el producto es nuevo. Y por último, cuando instales el gas, este debe ser ubicado a un lado donde se encuentra el conector de la estufa. Jamás permitas que la manguera pase por detrás de tu cocina. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. Para evitar que te sientes y no eres resistente. Sí.